No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente De a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste el respeto En menos y cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó por decir que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Y que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme Que no hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que ganó por decir que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Y que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Y que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Y que nadie sepa Me sufrir Te darás a mí Y que nadie sepa a mí ¡Gracias! Y que nadie sepa a mí ¡Gracias! Y que nadie sepa a mí Gracias.